El ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó sobre la situación actual de la COVID-19 en Cuba, donde las cifras posicionan aún a La Habana y Artemisa en el nivel más alto de la tasa de incidencia de la enfermedad en el país. Confirmados ingresados tenemos en estos momentos 208, eso representa un 7,8% de casos activos, 188 se encuentran ingresados en los hospitales de la capital, 74 de esos 188 en la capital corresponden a Artemisa y 102 a La Habana. Y la paciente que estaba reportada como crítica ya pasó de cuidado, por lo tanto en estos momentos no tenemos ningún caso crítico. En Artemisa, a partir del trabajo realizado por las autoridades sanitarias en las últimas semanas, se avanza hacia el control de la COVID-19 en los eventos de transmisión local abiertos en la cabecera municipal de Bauta y Playa Baracoa. El reto es seguir extremando las medidas para cortar los contagios. Nosotros apreciamos que ya incluso dentro de la parte del casco urbano de Bauta han disminuido los casos positivos, ahora se desplazó un poco hacia Baracoa, aunque también quedan pocos sospechosos ya de Baracoa por recibir resultados. Ahí se mantiene la cuarentena, como yo le explicaba anoche, estuvimos ayer todo el día en Bauta, hay estabilidad en la disciplina de las personas e incrementamos las acciones de control en la periferia, en el pueblo textil que se acerca a la zona de San Antonio. La vicegobernadora de Pinal de Río anunció que para evitar el rebrote de la enfermedad en Vuelta Abajo, se decidió suspender el transporte público de pasajeros con la limítrofe de Artemisa, a la vez que informó sobre la situación epidemiológica en el territorio más occidental del país. En estos momentos tenemos en la provincia, en seguimiento, nueve casos positivos a la COVID-19, todos asintomáticos, uno que reside en La Habana, el caso que reside en La Habana, y ocho son importados viajeros, siete de Venezuela y uno de Estados Unidos. Estos están asintomáticos en estos momentos, los últimos siete casos tenemos en vigilancia 30 contactos que se generaron a partir de estos siete últimos casos. También la provincia de Mayabeque rindió cuenta ante el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus. El territorio transita aún por la segunda fase de recuperación post-COVID-19 y lleva hoy 28 días sin reportar casos positivos. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.